En Uruguay faltan cinco minutos para las nueve de la mañana, nos vamos directo a La Paz con un querido amigo, el periodista Yerko Guevara de la cadena Unitel. Yerko, buen día y gracias por atendernos en un momento tan complicado. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Son tres semanas que se vienen de conflictos y convulsiones en todo el país, acá en Bolivia, en especial en diferentes regiones, en otros departamentos, se están realizando ya más de veinte días de paro cínico nacional, pero todo se ha trasladado del epicentro a la sede de gobierno en la Ciudad de La Paz, donde ayer el presidente Evo Morales, junto al vicepresidente Álvaro García Guimera, desde Chapare, el departamento de Cochambas, no en la Ciudad de La Paz, presenta su renuncia al país. Sin embargo, esto proceda de que la presidenta del Senado tendría que haber asumido que habría metido la tierra, y también del movimiento al socialismo. Ella presenta su renuncia, el presidente de la Cámara de Diputados también presenta su renuncia, y es así como se van dando ya varias renuncias de ministros, alcaldes, gobernadores, y otras autoridades del movimiento al socialismo. Y ahora se está a la espera de que el Congreso pueda convocar a una sesión extraordinaria a los parlamentarios para poder aceptar o no aceptar la renuncia del presidente Evo Morales. De darse esa sesión del Parlamento, ¿ustedes están manejando esto después de la renuncia del presidente Evo Morales como un golpe de Estado o no lo están manejando como un golpe? El presidente Evo Morales al momento de renunciar, y durante días anteriores también ha manifestado que era un golpe de Estado, sin embargo, los cívicos que están encabezando estas movilizaciones han dicho que lo único que han pedido es la renuncia del presidente Evo Morales para haberse demostrado un fraude en las elecciones del 20 de octubre. ¿Ustedes han podido confirmar ese pedido de detención que trascendió por allí de Camacho en su cuenta de Twitter diciendo que hay orden de detención por parte de la policía para Evo Morales? ¿Eso es correcto? ¿Se ha podido confirmar? Ayer en La Culva, que es frontera con Argentina, habían efectivos policiales en el aeropuerto porque se había manifestado que saldría por este aeropuerto hacia otros países, pero lo había manifestado un policía que había esta orden. Pero hoy en la red UNITEL donde trabajamos se hizo un contacto con el comandante nacional de la policía y manifestó que no hay ninguna instructiva de orden en contra de las autoridades, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Digo, autoridades todavía porque no se ha aceptado su renuncia. Te quería preguntar, la senadora opositora, Yanín Áñez, ¿es quien puede llegar a asumir la presidencia para convocar a nuevas elecciones? Ella es de Diana. Hace instante acaba de salir del departamento del Beni rumbo a Santa Cruz y se espera que en la Ciudad de La Paz estaría arribando aproximadamente once y media de la mañana. Esto implicaría que ella de forma inmediata tendría que convocar, como es ya la presidenta de la Asamblea Plurinacional, a una sesión extraordinaria para poder aceptar o no aceptar la renuncia del presidente y del presidente del Estado Plurinacional. Sin embargo, por el tema de su sesión constitucional, ella automáticamente sería la presidenta de Bolivia para no dejar un vacío constitucional en el país. ¿Quién gobierna en este momento en Bolivia? Porque acá hay dos lecturas. Lo que pasó y la responsabilidad de Evo Morales con respecto a unas elecciones que tienen muchas críticas desde la OEA, desde el consultor interno, el auditor interno, es decir, unas elecciones que parecen, y después te pregunto cuál es la opinión de ustedes, desde Uruguay parece que hay evidencia suficiente como que esto hubo irregularidades, y la situación de desgobierno. Es decir, sin gobierno de Bolivia. Ahora, ya te lo preguntaba Miguel si era un golpe o no. Ahora, ¿pero quién gobierna en este momento en Bolivia? ¿Está Céfalo? ¿O alguien tomó el poder por la fuerza? No, no, no. Todavía nadie ha tomado el poder por la fuerza, y como tú dices, todavía hay ese vacío constitucional. Por eso se estaría a la espera de la senadora Janine Áñez hasta el mediodía hora boliviana para poder justamente dar a conocer la situación si ella asume de forma constitucional o convoca de forma inmediata a una sesión extraordinaria para aceptar la renuncia y de ahí ver qué acciones o quién estaría ya a cargo de la presidencia de Bolivia. Claro, le corresponde a ella. Entonces, legítimamente, no hay duda que por la Constitución, como los anteriores renunciaron, le corresponde a ella si se acepta la renuncia o si en definitiva no deciden volver. Es decir, ella constitucionalmente sería ella la candidata. No se está pasando por arriba de la Constitución. Mira, Miguel, lo que pasó en 2003 con lo de Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el presidente del Tribunal Constitucional. Lo que ahora dice es que la nueva Constitución ya no a través de las asociaciones llega hasta el Tribunal Constitucional, sino llega hasta la Cámara del Legislativo. En este caso, al haber renunciado el presidente de la Cámara de Diputados nuevamente vuelve a la Cámara de Senadores y le tocaría justamente de forma constitucional a Yanine Áñez, a la senadora Yanine Áñez, que está, como te digo, arribando hasta el mediodía a la Ciudad de La Paz. Por último, ¿cómo es la actividad oficial? ¿Hay clases en las escuelas y licios públicos? ¿Hay actividad en las oficinas públicas? ¿Hay un feriado? ¿Qué es lo que hay, Jerco, hoy ahí? Paro cívico nacional es lo que se ha determinado. Por eso te decía al comienzo, son 20 días y ayer el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en una conferencia que vendó pidió a la población dos días más que puedan estar con estas medidas de presión porque ayer llegó hasta el Palacio de Gobierno, no hasta la Casa del Pueblo y dejó una bandera boliviana y la vinda. Entonces, la carta de renuncia del presidente de Morales y a los 15 minutos sale de chapar el presidente haciendo ya público lo que te había mencionado, la renuncia junto al vicepresidente. Pero hay que estar a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Él ha pedido dos días, pero sin embargo se espera de que en la sesión de la asamblea se pueda aceptar o no. Recordá que todavía el MAS tiene mayoría en la asamblea legislativa. Jerco, la última de mi parte, omití presentarme, te habla Jorge Gatti también porque hoy tenemos las voces parecidas y es confuso quién te habla, si no. No, saludo Jorge. No, quería decirte o preguntarte cómo se vive desde el punto de vista informativo lo que pasó con estas elecciones, es decir, mayoritariamente cómo lo ha vivido la prensa, qué ha transmitido la prensa, qué les quedó de estas elecciones. Me imagino que no todos opinan igual, que habrá diarios que dicen que esto es un golpe de Estado, otros que dirán que no lo es, unos que dirán que las elecciones fueron válidas, otros dirán que no, pero en general hacerme un resumen de cómo se vivió desde el punto de vista mediático estas elecciones en Bolivia. Algo que ha destacado mucho son las redes sociales y ha marcado la diferencia y por eso en varias ocasiones el presidente de los Morales ha dicho que las redes sociales han desinformado, entonces nosotros los medios de comunicación en Bolivia hemos vivido y estamos viviendo momentos históricos similares a los que se ha pasado en 2003 este cuento entonces anoche ha habido mucha convulsión en la ciudad de La Paz se han quemado casas de representantes del CONADE y algunos periodistas nosotros como Rodin y Tell hace dos noches dos noches anteriores atentaron contra la antena que está en el alto de la ciudad de La Paz y otras antenas de otros medios de comunicación pero nosotros los medios estamos informando al país y al mundo lo que está sucediendo y a la espera de lo que pueda suceder todavía porque las medidas de presiones están continuando tanto de ambos lados aquellos que están pidiendo que de una vez acepte la renuncia en la asamblea legislativa del presidente Evo Morales como los que piden que Evo Morales nuevamente vuelva al poder y la última la actividad bancaria también está paralizada ¿cómo se están manejando? porque mucha gente que ya no debe tener dinero ¿qué está pasando con este tema? Están trabajando algunas entidades pero el Banco Unión que es una entidad financiera estatal no está trabajando hay un poco de susceptibilidad y entonces a tu pregunta también de las unidades educativas algunas unidades educativas por la misma seguridad de los estudiantes no están pasando clases Muy bien Yerco Guevara que que todo se encamine rápidamente sin mayor dolor para para Bolivia pase lo que pase te agradecemos por hoy eventualmente te molestaremos otro día te mandamos un abrazo enorme desde Uruguay No, un saludo desde Bolivia y para servirles cualquier cosa El periodista Yerco Guevara de la cadena Unitel TV de La Paz Azul Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo